de verdad que en la Comisión de Obras hemos pedido el voto para Izquierda Humida desde esta organización se ha pedido el voto y yo creía que por ahí podía haber algún problema aquí en este acto hoy y yo creía que iba a venir por ahí pero vamos, esto no lo esperaba porque yo creía que ya había pasado el tiempo bien, bueno pues a pesar de eso, desde los sindicatos consideramos que estas próximas elecciones que se celebrarán el día 25 son una oportunidad para poner fin a los recortes y a los nuevos hasta que a los derechos de los trabajadores y trabajadoras y a la protección, a los recortes de la protección social en este sentido hay que subrayar que lo que tenemos que hacer es elegir a parlamentaria, a parlamentaria europea que estén dispuestos a defender proyectos que sean que defiendan los intereses de la ciudadanía y que construyan un proyecto europeo basado en el progreso social y mucho más cercano a los ciudadanos son una oportunidad para poner fin a la autoridad y sobre todo a los ataques a los derechos laborales y a la protección social pero para eso tiene que imprescindir de un cambio de patrón de crecimiento para que se genere empleo estable, de calidad y con derechos porque un crecimiento sin empleo no es recuperación y mejora la condición de debido de la mayoría de la población ni genera ingresos públicos suficientes frente a la política de austeridad y los recortes se aboga por una Europa basada más en el empleo con más igualdad y más protección a los ciudadanos lo que está claro es que estas políticas de austeridad y impuestos en todos los estados europeos han destruido empleos, han empobrecido a las personas han deteriorado las condiciones de trabajo y incluso el propio derecho del trabajo también se ha visto deteriorado Europa necesita superar la crisis y sus efectos para construir un nuevo contrato social como alternativa al avance del capitalismo en su versión más salvaje, el neoliberal estas elecciones deben propiciar un proceso constituyente en Europa que haga posible la Europa de los pueblos esa que soñábamos, ¿no? la Europa de los pueblos, la Europa de la democracia la de los derechos sociales y que eche por tierra ya de una vez por todas esa Europa de los capitales la Europa de los mercaderes que es lo que está propiciando este modelo de imparquidista que ya ha hablado el compañero Javier que son los que mandan en Europa porque ellos han puesto por encima de toda Europa pero por encima de Europa han puesto al mercado ¿vale? o sea que es el mercado quien manda y es verdad lo que decía Javier que el 73% de las decisiones se han tomado conjuntamente entre el PP y el PSOE el propio candidato a la Comisión Sur fue a felicitar a Rajoy por su recorte con lo cual pues efectivamente puede que no sean los mismos pero que sí hacen los mismos y esto no es una frase que haya dicho Javier o diga yo que en fin y al cabo se dice Gabilondo y nadie Gabilondo en fin esto es una cosa ya que está institucionalizado de que efectivamente no son los mismos pero hacen lo mismo EU y esta es una de las razones por las que hemos pedido el voto de las Comisiones Obreras Comarcales para Izquierda Unida demandan un gran acuerdo para el empleo y la reactivación de la economía un gran empleo basado en la igualdad y en la ecuación social y que promueva el necesario cambio del modelo productivo y el refuerzo de los servicios y las prestaciones del Estado de Cristal y para esto tanto EU como por supuesto nosotros adoptamos un plan de los sindicatos alemanes que ha sido acogido en el seno de la Confederación Europea de Sindicatos mediante el cual se presentan una serie de proyectos claves para el empleo se pretenden crear en día 11 millones de puestos de trabajo pero 11 millones de puestos de trabajo de calidad con mayores salarios con un refuerzo de las protecciones y de las redes sociales y con especial atención a los proyectivos como estamos sufriendo la crisis esto va a suponer un 2% del PIB anual del presupuesto europeo y durante esos 10 años ya os digo se van a crear 11 millones de nuevos empleos de calidad y sobre todo se va a intentar cambiar el sistema un modelo del sistema productivo a hacer uno mucho más sostenible también del mismo movimiento sindical hemos publicado desde siempre que el desequilibrio que se estaba produciendo en Europa la constitución que se estaba haciendo por estar construyendo la Europa de las naciones en la que se daba prioridad a los mercados y a sus intereses y que abandonaban a su suerte a los trabajadores esta construcción incorrecta de la Europa de los mercados de los mercaderes ha traído unas consecuencias claras y evidentes la gran diferencia entre los pueblos del norte y del sur se sigue manteniendo se está abriendo una brecha social incluso dentro de los propios países que estamos sufriendo la crisis y nos estamos convirtiendo sobre todo los habitantes del sur en los pagadores de la crisis de una crisis que no hemos generado y que estamos pagando todos los errores del sistema financiero del hotel eso sí las empresas y las de este país están ganando más que la media de los beneficios en Europa estas empresas españolas son mucho más rentables que las europeas pero mientras tanto tenemos 6 millones de parados aunque en Europa tampoco andan muy mal con ese tipo de políticas tienen 27 de desempleados lo que demuestra que estas políticas de hostilidad y de recorte que se están aplicando pues no funcionan no se puede decir que estamos saliendo de la crisis cuando hay más paros hay más precariedad y hay más pobreza como tampoco se puede aumentar la competitividad como pretende nuestro gobernante bajando los salarios evitando protección social eso es imposible no nos va a ayudar a ningún lado y en estas elecciones es muy importante ir a votar es ir a votar porque va a suponer darle un el visto bueno a la forma de hacer política de este gobierno si ellos ven o los ciudadanos demuestran desafección con lo que ocurre en Europa y no van a votar y pues ellos van a continuar con su política que han venido utilizando de manera sistemática el decreto ley han despreciado la negociación y el acuerdo con los agentes sociales y así esto se ha puesto en manifiesto en la reforma laboral en la reforma de las pensiones y en el recorte de los servicios públicos estas políticas de este gobierno y del pasado tampoco no me he escuchado de este gobierno que han merecido el rechazo de esta sociedad y sobre todo aquí en Madrid aquí en Madrid hemos sido capaces los sindicatos la comunidad social de movilizar a los ciudadanos y de momento de momento la privatización de la humanidad está parada como dice Edi y yo lo he escuchado un par de veces que la bonza no ha sido muerta en fin las buenas generales a pesar de lo que se diga la hemos ganado la hemos ganado porque la gente ha parado y ha salido a la calle por lo tanto esto es importante y hay que votar y quiero obvira porque pese a los datos que nos dicen de que estamos datos más económicos de que estamos saliendo de la recesión que se producen grandes colas para irse de vacaciones que están todas las playas llenas que todo bueno pues ya te mira alrededor y dice pues debo ser yo el tonto del pueblo porque este a mi no me llega me sigue sin llegar bien pero a pesar de esto sigue habiendo un 26% de parado se están aumentando los contratos temporales y a tiempo parcial y sigue creciendo la cantidad de hogares donde nadie cobra ningún tipo de subvención ni de prestación de ningún tipo ni paro ni pensión ni de nada 700.000 los hogares hay en este país que no cobran absolutamente nada y esto solo es posible evitarlo si somos capaces de votar a la lista de izquierda bien y lo que tenemos que tener claro es una cosa hay que guisar a los que han utilizado la crisis para mantener y recomponer sus beneficios a costa de todos los demás a los que han medrado con la crisis porque han convertido en negocio cada uno de nuestros derechos han convertido la educación la sanidad y la dependencia y nuestra propia seguridad en su nuevo perpazo han puesto precio a cada servicio han decidido que no todos podemos acceder a los mismos servicios que no todos podemos tener empleo que no todos podemos obtenernos la vida con un salario decente que no todos podemos obtener protección si el empleo falla antes de la crisis teníamos un estado o caminábamos hacia un estado que velaba por el empleo por una vida digna por una protección a las personas ahora ya no porque los antiguos caciques y los nuevos esclavistas han decidido que este estado hay que acabar con el estado del bienestar como garante de los derechos compartidos hay que acabar con el y claro tanto de la recuperación económica pero lo que están preparando un nuevo asalto ya sabéis que los próximos dos años nos quieren recortar los 23.000 millones de euros o sea es prácticamente un poquito menos de lo que nos han recortado en el tiempo atrás por lo cual el adelgazamiento va a ser tremendo pero a pesar de eso ellos siguen diciendo que nos estamos recuperando claro tienen que ocultar eso que hay un 26% de parados que en un año han destruido 424.000 empleos y que con esto no hay manera de poder decir que están apareciendo colores verdes en el horizonte es que no hay horizonte no hay manera de decirlo de esos 424.000 personas más de 50.000 son empleos industriales con lo cual están armando la capacidad productiva de este país que lo están achicando y lo están adelgazando hasta el faquitismo y lo más grave que hay 2 millones de familias casi 1.978.900 para que no lo llamen exagerados que viven en una que nadie tiene ningún tipo de empleo o sea 6 millones de personas que nadie trabaja pues es posible que tengan alguna restación de desempleo o 400 euros o vivan de la pensión de los abuelos pero hay 6 millones de personas que viven en 2 millones de hogares que no tienen empleo por eso hay que votar Izquierda Unida el próximo 25 porque no queremos un país gobernado por esta gente porque la izquierda toleramos mal las imposiciones porque queremos vivir en un país con derechos laborales y sociales general y compartidos porque sabemos que no hay recuperación sin crear empleo porque no hay futuro con empleo basura porque no tendremos un país decente y que nos podamos mirar a la cara si nuestros jóvenes los mejores preparados de la historia siguen saliendo siguen teniéndose que ir de este país para poder vivir y porque creemos en una España no creemos en una España que deje en la cuneta a sus mejores ciudadanas y ciudadanas por eso hay que votar a la Izquierda Unida para remediar esta situación y lo que ya tenemos que tener claro es que las reformas laborales de Zapatero y de Rajoy no han servido para los para los que la tomaran que ya nos decían que había que tomarse tiempo para que llegaran los efectos positivos aquí solo estamos viendo que la propia reforma laboral va a impedir la recuperación y están transformando la crisis económica en una crisis de empleo y una crisis social incluso una crisis de las propias instituciones democráticas durante esta reforma laboral del Partido Popular se han destruido un millón y medio de empleo y además tienen como divisa la reforma laboral tienen como divisa que hay que caminar hacia la austeridad como gran meta y la devaluación de los salarios como objetivo la precariedad laboral como ideario y los recortes en el gasto público como principio rector de la economía aquí todo funciona retortando los servicios públicos y esto ha demostrado las insuficiencias de los ultradenderales que no se han ni por donde les vienen los tiros pero ellos lo primero que toman es estas cuestiones ¿no? los rebajan y no recortan lo que demuestra y aquí no hace falta ser científico ni economista ni estadístico ni irse a a a estadística europea que estas políticas empobrecen a la población y destruyen empleo pero creo que eso lo vemos todos los días en nuestra gente en nuestros alrededores ¿no? bien nunca se ha perdido tanto empleo como en este periodo de estos dos años del partido popular pero eso sí como decía antes las empresas españolas ganan más que la media de la europea pero los trabajadores españoles perdemos un 10% de nuestros trabajos en este tiempo de crisis por primera vez en la historia de este país o en este periodo de la democracia las rentas empresariales los beneficios empresariales han superado las rentas salariales en los años 80 las rentas salariales suponían el 53% del producto interior bruto ¿no? y el 41% las empresariales pues bien ahora estamos 50-50 el 46% son los beneficios 46,2% los beneficios empresariales y el 46% las empresas salariales es la primera vez que esto ocurre en este país eso sí empresa del IBEAN ganó 7.500 millones pero también han despedido a 130.000 personas ¿vale? no me han despedido o sea es gratis no ha... por lo tanto hay que votar a la izquierda unida para tratar de darle la vuelta a este a este suicidio colectivo y tratar de recuperar un nuevo modelo productivo un nuevo modelo en el que el ciudadano sea el EBEAN y el resultado final que asuma los beneficios de esta opción y por lo tanto yo creo que es que me ve callando porque ya voy pasando el tiempo y tenemos que tenemos tiene que hablar el compañero Edi y la compañera Caridad así que yo os pido el voto para llevar el poder de la gente a Europa los carteles votar a la izquierda unida y de verdad he dido disculpas por el desagrado incidente que siempre es desagrado ¡Gracias!